¿Qué son las convulsiones febriles? Y van acompañadas de una fiebre superior a 38 grados centígrados que equivale a 100.4 grados Fahrenheit. Aunque pueden asustar bastante a los padres, por lo general remiten sin tratamiento y no provocan ningún otro problema de salud. El hecho de que un niño haya tenido una convulsión febril no significa que vaya a desarrollar epilepsia o alguna otra lesión cerebral. Durante una convulsión febril, todo el cuerpo del niño puede empezar a agitarse y retorcerse y es posible que el niño se queje, gima o pierda la conciencia. Este tipo de convulsiones suele remitir en pocos minutos, pero en casos excepcionales pudiera durar hasta 15 minutos. Las convulsiones febriles remiten solas, mientras que la fiebre continúa hasta que se trate. Algunos niños caen en una especie de somnolencia tras una convulsión febril, mientras que otros no experimentan ningún efecto colateral. Nadie sabe por qué ocurren las convulsiones febriles, aunque las evidencias sugieren que están relacionadas con determinados virus. Los niños con antecedentes familiares de convulsiones febriles tienen más probabilidades de tener este tipo de episodios y aproximadamente el 35% de los niños que han tenido una convulsión febril experimentará otra, por lo general durante el primer o segundo año posterior a la primera. Las convulsiones febriles no son ninguna forma de epilepsia, pero los niños que han tenido este tipo de convulsiones tienen un riesgo ligeramente superior de desarrollar epilepsia, sobre todo si tienen antecedentes familiares de este trastorno. El tratamiento de las convulsiones febriles. Si su hijo tiene una convulsión febril, lo primero es mantener la calma. Segundo, asegúrese de que el niño esté en un lugar seguro y que no se va a caer o se va a golpear con algo duro por causa de las convulsiones. Coloque a su hijo estirado sobre un costado para impedir que se vaya a asfixiar. Fíjese en si presenta algún signo que diga que tiene dificultades para respirar, incluyendo cualquier cambio en el color del rostro del niño. Si la convulsión durara más de 10 minutos o el niño se pone azul, probablemente se trata de un tipo de convulsión más grave. En ese caso, llame inmediatamente al 911. También es importante que sepa qué es lo que no debe hacer durante una convulsión febril. No intente coger, retener o contener a su hijo. No le ponga nada en la boca. No intente darle medicamentos antipiréticos, o sea, para bajar la fiebre. No intente darle un baño de agua fresca o tibia para bajarle la fiebre. De nuevo, a menos que la convulsión dure más de 10 minutos o el niño tenga dificultades para respirar, no será necesario dirigirse a toda prisa a un servicio de urgencias médicas. Cuando haya remitido la convulsión, llame al pediatra del niño para que lo evalúe. El pediatra va a revisar al niño y le pedirá a usted que describa el episodio convulsivo, o sea, cómo fue lo que él hizo mientras duraba la convulsión. En la mayoría de los casos, no es necesario ningún tratamiento adicional. Es posible que el pediatra le recomiende el tratamiento estándar en caso de fiebre, a base de paracetamol o ibuprofeno. Pero si su hijo tiene menos de un año, o se ve muy enfermo, o tiene otros síntomas, como serían tener diarreas o vómitos, probablemente el pediatra le va a indicar algunas pruebas. Las convulsiones febriles pueden asustar bastante a los padres, pero recuerde que son bastante frecuentes. No suelen ser el síntoma de ninguna enfermedad grave, y en la mayoría de los casos, no provocan ningún otro problema de salud. No obstante, si tiene alguna pregunta sobre las convulsiones febriles, o hay algo que le preocupa al respecto, hable con el pediatra de su hijo, y éste le satisfacerá todas sus dudas. Gracias por ver el video.